Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador encargado de Cundinamarca, Guillermo Rivera, explicó que de los 24 incendios registrados en diferentes municipios del departamento, ya se han controlado 16 y se trabaja para desactivar los focos que restan. La Administración Departamental también ha atendido la solicitud de 28 regiones para brindar el suministro de agua a través de carrotanques, debido a que sufren desabastecimiento hídrico. Les hacemos un llamado a los campesinos del occidente de Cundinamarca para que no acudan a las quemas agrícolas. Las quemas agrícolas además están prohibidas por la ley, están penalizadas, tienen procedimientos administrativos sancionatorios, pero además estas quemas agrícolas, con este fenómeno del niño que se viene presentando en esta zona del país, lo que provocan son incendios forestales de grandes proporciones que ponen en riesgo la vida de los seres humanos. Por esa razón, nuestro llamado para que este tipo de quemas agrícolas no se sigan presentando en Cundinamarca. El mandatario encargado de los cundinamarqueses se reunirá durante esta semana con las autoridades de los municipios afectados para definir tareas específicas en el corto, mediano y largo plazo y, de acuerdo con las necesidades encontradas, se suministrarán los elementos y equipos necesarios para las diferentes regiones y organismos. El gobernador encargado de Cundinamarca, Guillermo Rivera, confirmó que las obras de construcción del moderno Hospital Regional de Zipaquirá continuarán hasta su entrega final al servicio de la comunidad. El anuncio fue hecho durante un recorrido realizado en compañía de las autoridades municipales a las instalaciones del centro hospitalario, recorrido en el que se verificó el estado y el avance en la ejecución de las obras. Este es un proyecto estratégico para Cundinamarca, este es un proyecto estratégico de la administración departamental. Las personas somos transitorias, las instituciones son permanentes y este es un proyecto institucional y a mí me corresponde, durante mi paso por la gobernación, darle todo el apoyo y darle la continuidad que requiera. El Hospital Regional de Zipaquirá contará con 34 mil metros cuadrados y beneficiará a la población de 40 municipios. Este es uno de los proyectos estratégicos más importantes del departamento para la prestación de los servicios de salud debido a que suministrará servicios de alto nivel de complejidad. Con el propósito de avanzar en el conocimiento y en el suministro de información para enfrentar la trata de personas, se realizó en el municipio de Girardot una jornada de sensibilización e instalación de la Mesa Técnica Municipal de Trabajo sobre la trata de personas, que involucra a toda la comunidad para avanzar en la construcción de tejido social y en la generación de espacios de convivencia. El balance es muy positivo, estamos trabajando articuladamente con todas las autoridades para sacar adelante este proceso en el cual hemos podido diseñar como política pública un proceso y un proyecto que estamos seguros que va a dar los mejores resultados para de una vez por todas erradicar este flagelo que tanto daño le ha hecho a las familias, a la sociedad, a la comunidad y al departamento de Cundinamarca. La Administración Departamental informa que los casos registrados en la jurisdicción se han atendido oportunamente, garantizando el retorno al lugar de origen, asistencia médica, psicológica, seguridad y alojamiento. Entre las modalidades de trata de personas se encuentran el trabajo forzado, el matrimonio servil, la explotación sexual, la mendicidad y la extracción de órganos.